Neo Energy, ampolletas de óxido nítrico y chlorela, brindan energía al organismo. La combinación de estas ampolletas permite que la sangre circule a una mayor velocidad por sitios en los que no podía hacerlo, aumentando la vasodilatación muscular a todos los niveles celulares. Neo Energy incrementa el aporte de sangre, oxígeno y nutrientes a las células musculares, tanto para aumentar su rendimiento durante el entrenamiento como para incrementar la capacidad de aportes de nutrientes, la recuperación del músculo y el aumento de su capacidad de crecimiento. Ampolletas energetizantes que mejoran marcas deportivas disminuyendo el tiempo de recuperación. Neo Energy es solo para quienes quieren sentirse y verse bien.